Estoy aquí para hablaros de Internet y ADSL. Y dejad que os digo algo. A día de hoy es prácticamente imposible mejorar Internet. Su desarrollo tal vez no sea tan rápido como todos quisiéramos. Cierto, pero Internet... Rompe con todo lo que has oído de Internet. Euskaltel te trae la banda ancha de verdad. Internet con fibra óptica.